Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema Somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio, el 22 de julio de 2022, realizó acto de traspaso de mando del V Comando Militar Regional. Durante la actividad, participaron productores, empresarios y ganaderos de los diferentes departamentos, donde tiene incidencia el V Comando Militar Regional. Tras el acto, productores y ganaderos compartieron sus opiniones sobre la labor que desarrolla el Ejército de Nicaragua en la región. Nos sentimos sumamente satisfechos por el trabajo que hizo en principio el coronel Hernández. Nos garantizó el mandato que ha tenido siempre el comandante en jefe, el general de Ejército, Julio César Avilés, que es el de garantizar la protección y la seguridad en el campo. Y nosotros como productores nos sentimos muy satisfechos y mantenemos esa amistad con la jefatura y con todo el Ejército de Nicaragua. Ha habido una coordinación muy fluida con el Quinto Comando para hacer esa relación de trabajo en contra del avijeo para fortalecer más la producción. Yo me siento como muy relacionado y comprometido a estar de la mano con este glorioso Ejército que ha dado ejemplo para relacionarse con la ganadería, con los productores. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmes y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.